Música No Música 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 El susto de la lucha con el amor Se llaman de los retos que es un salvador Corazones que suene en un santador No no me entiendes, yo estreno 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 Me gusta su ruedilla del denunciero Cuarto como a contar la más grande sube Pilem que cuando yo llego de asas lloran Y de sus comentadas en atrás RADO No me faltas No me faltas No me faltas No me faltas como como que para ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi silencio mandaron y me dio a ver el viaje Me obliga cuidando los intereses, que no nos mantendientes Con el tiempo promocionando mi medida para hacer el auto Me obliga a proteger a los acumulados de las familias y los ganados Sobre el tema de la mano, no sé si está en la mano, no sé si está en la mano A mi silencio mandaron y me dio a ver el viaje A mi silencio mandaron y me dio a ver el viaje Me dio a ver el viaje de la montaña Con el tiempo promocionando mi medida para hacer el auto Por un tiempo promocionando mi medida para hacer el alma La máquina de la mano se está en la mano No esperaba que el control de la mano En el tiempo promocionando mi medida No esperaba que el control del mundo Eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser Permitirme cuidar de la gente ¡Estoy adaptado! ¡Evolución! ¡Estoy adaptado! ¡Tú limpios! ¡No hay nada dicho! ¡Mi interior! ¡Con un aplauso! ¡Mis pasos! ¡No hay nada dicho! ¡No hay nada dicho! ¡Lucha! ¡Evolución! ¡Evolución! ¡No hay nada dicho! ¡Y su misión! ¡Evolución! ¡Evolución! ¡Estoy adaptado! ¡Crabio superior! ¡Hombo por mi vida! ¡Esclavizador! 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 ¡Esclavizador ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El otro día dimos un buen concierto Un sonido, buen rollo, que al ambiente La feña murió, la feña se ha dividido Nos pasamos que me han sentido en el barco Todavía, canto de libre, han dado las canto de libre No todas, canto de libre, no las canto de libre No todas, canto de libre, han dado las canto de libre Yo no puedo ser, no se les va a morrerse No me importa pero, a mi dan tu mente Tu es la bola, salí transigente No morirás, no es poder ir Tu es la bola, salí transigente No morirás, no es poder ir No es poder ir